El caserío discute Ahora si amarrate Eres mi tentación Eres mi tentación Mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Colectivo Los Infieles del Ferrer Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Suéltalo Acércate a decírmelo Admite que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Acércate a decírmelo Admite que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Ahora si mi chavos Ahora si mi chavos Aprende a ser guaracha Suéltala Da mi ritmo 100% Calidad de barrio Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije a que me siguieran los brazos Y por alguna razón Con ella se me dio Si ella supieras algún día Y entendiera que me gusta demasiado Y no me he olvidado de ella Cuando quisiera que conmigo repitiera Lo que en sábanas Hicimos como quiera Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste es mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Vámonos Ricky Me di cuenta que no hay otra mujer Que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Cuando la besé Me di cuenta que no hay otra mujer Que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Suelta como gata en celo Yo sé que te encanta así Hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Suelta como gata en celo Aquella vez que la besé Lo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le robé Fue cuando me di cuenta que Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Humildemente torno nuevo El Cacetivo, discotec Estás escuchando a DJ Yugo Colectivo, los infieles del perreo